Se van y vienen, se van y vienen, vean que bonito, vean que bonito, es que nos están viendo, este sí, este sí, van y vienen, que es eso de aquí, para unos, que pájaros son los mismos, vean, oh mira, oh wow, un carpintero, un carpintero, viene, 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 ahí está, ahí está, ahí están dos, pero es que quedan del otro lado, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí están, ahí están, el carpintero ahí se quedó, ya vieron, ahí está, mira, ya fue para allá, es que hay varios, hay varios, pero comen y se van, ese es otro, viste, son dos especies diferentes, ¿cómo van? ¿eh? ¿eh? oh, sí, está el carpintero ahí, ¿dónde está picando? en el, en el palo, que no tiene nada, ahí está comiendo, ahí están, ahí están dos diferentes, ahí está comiendo, ahí está, ahí está otro, mira, son diferentes especies, las que hay aquí, vean ustedes, estos caminos, llenos de, de farasca, toda la hoja que ha caído, ya todos los árboles, ya se, ya se, se les acabó, el follaje, vean cómo están de peloncitos, no tienen ni una hoja ya, pero vean el camino, qué bonito, aquí la hoja, oigan, en un poco, con un poquito de frío, o no, ¿tienes frío? no, ¿no? la hoja dice que no tiene frío, ¿y verde? ¿tienes frío? un poco, un poco, pero no quiere ponerse el, el yaque, ni el gorro, mira, aquí salió el sol, se ve que hay una, una paz, esta última toma, sí, uy, aquí se ve bien bonito, ahora sí, salió un poquito el sol, Dani, y yo, venimos a dar una vueltecita, rapidito, checando el dato, vean, ha llovido mucho, y hay mucha agua, muchísima agua, hay por todos lados, estamos buscando la grande, la catarata, la, la más grande que hay por aquí, vean que bonito que está, oh, sí que hay agua, porque ha llovido mucho, cheers, hi, how are you? good, beautiful, mira, mira Dani, que bonito, vean ustedes qué bonito está, está lloviendo, llovió más bien, y, hay mucha agua, en este momento, en este momento, bueno, vámonos, continuamos, vamos a buscar la grande, hay una más grande, piedronononas, recién lavaditas, porque, está lloviendo, pero gracias a Dios, dejó de llover, y hasta, parece que el sol, no, ya salió el sol, salió el sol, ya, pero ya es tarde, se está ocultando, aquí venimos a buscar, la segunda, catarata, está pequeñita, pero, pero como ha llovido, me imaginé, que iba a tener, bastante agua, es una de las más accesibles, que hay aquí, porque hay muchos, hay muchas aquí, como les he dicho, en Pensilvania, hay muchas de estas, hay que tener cuidado, porque aquí, la piedra, se nos vaya, se nos vaya, se nos vaya, es que hay agua, por todos lados, Dani, no trae botas, vean, vean ustedes, qué bonito, lo bonito, uy, está saliendo el sol, qué rico, bueno, poquito, allá va, desembocar, y, está saliendo el sol, qué rico, amores míos, vean ustedes, esta belleza, estaba lloviendo, pero acabó, de, parar, de llover, todo el agua, que va a desembocar, al río, vean, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ando buscando a Dani, Dani, dónde estás, allá está Dani, no había venido aquí, Dani, hasta acá, nunca me había atrevido, a subir, qué bonito, a ver, Daniel, allá está Dani, estamos en, otoño, por eso, hay mucha hoja, ahí está Daniel, ¿qué tal Daniel? está padre, ¿no? hasta parece, que andas en Costa Rica, o no, dice Daniel, que parece, que anda en Costa Rica, con esas cataratas, que hay aquí, vean, ahí va a desembocar, y pasa la carretera, y va directo, al río Delaware, vean, qué hermoso, está abriendo, está saliendo el sol, qué hermosura, estamos disfrutando, de esta tarde, allá está el poderoso, ahí hay un mirador, supuestamente, no puede uno venirse aquí, porque es propiedad privada, pero no importa, vamos a ver ahí, vean, qué bonito, qué bonito, lo bonito, música, para mis oídos, esto es música, para mis oídos, vean, esa montañona, vean, qué bonito, hay agua, porque ha llovido, ha llovido, mucho estos días, que se da de frente, vean, qué hermoso, qué hermosura, qué hermosura, bonito, 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 dos águilas calvas, guau, compadre, le vamos a dar el video, dos águilas calvas, go, me va a mandar el video, al olvido me lo mandan y así así que bonito no me volaron ya volaron toma el vídeo dani ahí viene viene una y hace paro allá ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está mira mira ahí va ahí va ahí va madre vamos a dar el vídeo dos águiles calmas ojalá y vuelen qué tal dani en tu teléfono salen bien sí si me acerco no me picará a ver qué me viene la otra dani la otra dani en tu teléfono salen bien va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí en tu teléfono salen bien los